¿Qué es la pregunta 91? Tenemos la pregunta 91. Nos plantea de un pensador pluralista y materialista, a quien tenemos a Demócrito de Advera. Demócrito de Advera forma parte de este conjunto de filósofos llamados presocráticos o cosmológicos porque se interesan por la naturaleza. Entre ellos tenemos a los monistas que plantean que de un solo elemento surge todo cuanto existe. Y tenemos a filósofos pluralistas que van a plantear que surge la naturaleza de varios elementos. Entre ellos Demócrito de Advera que planteará que todo en la naturaleza está compuesto de átomos.